Fue una de las pérdidas que deterioraron la calidad de vida de los villalegrinos, después de unos 50 años contando con servicios de transporte interregional, retroceder a la obligación de trasladarse a otras comunas para viajar hacia Santiago, por lo que recuperar ese servicio fue motivo de alegría. Y hoy está precioso esto, fabuloso, porque nosotros recién estábamos comentando lo mismo, si vamos a Santiago nos quedamos en Talca ahí para una o dos horas, día domingo sobre todo. Me bajaba en Talca y esperaba como una hora o dos horas para que podamos llegar a Villa Alegre, porque no había buses, no sábado ni domingo. Así que ahora voy a llegar a mi misma casa, rico. Retorno de la empresa de buses después de cinco años de ausencia, inicialmente en un periodo de prueba. Muy contento, primero como dirigente vecinal, y como yo pienso que toda la ciudad de Villa Alegre contenta, porque aproximadamente hará unos cinco años más o menos que dejó de pasar el bus, y de ahí la gente tiene que irse a San Javier o a Talca a tomar locomoción. Y ahora que vamos a tener el bus de acá de Villa Alegre, ojalá que lo ocupemos bien, y lo más cómodo para todos nosotros y para toda la comuna de Villa Alegre. Durante los primeros meses en que la empresa vuelve a Villa Alegre, solo se contará con una salida diaria, pero se piensa que eso pronto podrá retornar a lo que fue hasta el momento de la pandemia, cuando se contaba con tres salidas y llegadas diarias. Mientras vamos a tener un piloto de domingo a viernes, el piloto consta de una salida a las 7 de la mañana, y un retorno a las 15.55 de Santiago. Si resulta esto, se va a ir ampliando a nuevos buses, nuevos recorridos, y de piso y medio podemos pasar a dos pisos, un bus de dos pisos, y si ya esto crece más, va a llegar por mancargo también a Villa Alegre, para poder mandar encomiendas y cosas así. La vocación no merecía, es por eso que se realizó una ceremonia para dar nuevamente la bienvenida a la comuna al servicio de transporte público. Así que esto es algo que se venía trabajando hace bastante tiempo, fueron ideas, me acuerdo, de varios candidatos de la elección, incluso pasada. Lo importante es que no importa quién lo haga, como decía un amigo ahí, que lo importante es que alguien lo haga, ¿cierto?, y que esto pueda suceder. Así que el desafío en conectividad, tanto interna como hacia afuera, sigue siendo bastante grande, tenemos que seguir avanzando en transporte en nuestra comuna. A mí como usuario, esto me significa un apoyo importante, significativo, porque viajar a otras localidades interregionales, con la falta de este servicio, se hacía difícil para los usuarios, y yo soy usuario del transporte público en Villa Alegre. Con un primer recorrido de carácter simbólico por la comuna, los primeros pasajeros de este servicio destacaron lo que significa para Villa Alegre volver a contar con el servicio de buses. Mucho tiempo que este recorrido se había suspendido, y la verdad es que estamos muy contentos, estuvimos más de dos años buscándolo, peleándolo, haciendo encuestas, buscando todo lo que nos pedía la compañía para poder reanudar este servicio. Estamos muy contentos porque pudimos lograr este recorrido nuevamente, y porque además, una buena noticia para los animalistas, para la gente que anda con su mascota, ¿no es cierto?, que en este bus va a poder trasladar su mascota. Retorno de un servicio que estuvo ausente por unos cinco años, y que costaba entender por qué se había perdido, en una comuna que es dos o tres veces más poblada que hace medio siglo, cuando ya circulaba diariamente la recordada empresa Vía Sur, para llevar y traer desde Santiago a los villarilinos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!